La puta venta se ve en tu vida Quisiera la libreza en vez de jugar al marco Es tu recogido, no soy solo de tu voz Me voy a donde voy, no, no te quiero Es que te quiero, no te toques, dime Es que es la conexión, es que en fin de tus sentidos Hay una liberación, a cada sueño, a cada tío Aquí estoy yo y voy Es que hay un tiempo con esta bonita razón Y es la que no conozca, por lo que es el destino También te amo, sabiendo que yo pido Por todo lo que quieras, es que te has renunciado Pido, pido como si les acabas Curecen a la gente escuro, no yo sin animal Y de ti son niños, yo siempre con la gente escuelo Que nos cuadra de un entera, duele la materia Puro bonsai, puro, puro bonsai Puro bonsai, puro, puro bonsai Puro bonsai, puro, puro bonsai Ruta 633, la propia Puro bonsai, puro, puro bonsai Puro bonsai, puro, puro bonsai Puro bonsai, puro, puro bonsai Ruta 633, la casa Yo soy un obrero, me presento por rapero Y para todos ustedes, feliz 14 de febrero Hoy quiero cantar, porque soy como el obelizo Que viva México, que viva Jalisco Este es mi país, esta es mi tierra Yo solo le pido algo para Dios No quiero guerras, no cierren tantas cosas Yo quiero ser consciente Y quiero que la gente hoy haga el ambiente Ustedes, a donde hablan Puro bonsai, puro, puro bonsai Eh 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 eh! Pure bonsai, pure puro bonsai Pure bourbonsai, pure puro bonsai Pure bonsai, pure puro bonsai Pure puro bonsai, pure puro bonsai Runca 633 Puro Ponshtime Puro Ponshtime Puro Ponshtime Puro Ponshtime Ruta 6 33 In the house In the house No lo pez pidiendo pero no como chimao Tengo el estilo raza 6 33 y vuelvo a dar la cara Cumple 4706 Si lo entiende yo la cara vuelve a nacer Si tengo el estilo y lo quiero convencer Tengo que pintar Nuna lisa Y eso si me quise miras tiene una sonrisa Uruguay Rico Puro Ponshtime Puro Ponshtime Puro Ponshtime Puro Ponshtime gloria ¡Suscríbete al canal! ¡Hop! Hip. 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 Si yo digo hip, por allá me dicen hip. 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 Igual es Guadalajara. Está en la casa, mi gente. ¡Ruido! ¡Y suelta la pizza! Con las manos en el aire mi gente que te escuche Las manos en el aire 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 Las manos en el aire